¡Suscríbete! 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 Cumbia es el barrio para todos los solideros La cumbia es el barrio, siempre la están bailando Los vagos, las vagas siempre lo están gozando La cumbia es el barrio, como la están bailando Cumbia es el barrio para todo el mundo entero El barrio es la cumbia que el negro está gozando Los pibes, las pibas, andan alucinando Las cumbias del barrio, como lo están bailando Las cumbias del barrio Pa' todos los oíreros Pa' todos los oíreros Pa' todos los oíreros